Voy a darte el polvito del amor Voy a darte el polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Ahora sí, ahora sí, ya estamos con lo que es esta segunda serie de la categoría 110 aficionados ya empiezan a llegar buscando su partidor de partida Ya lo vemos a la máquina de Guillermo Seiter Ahí llega el Nico Calegari Ya está en el mejor lugar de partida Brandon Burgat, el de Santa Clara de Buena Vista Ahora sí, todo listo, se va a alargar Gran largada de Luciano Vargas Pero Brandon Burgat, el de Santa Clara de Buena Vista Es el que manda, es el que manda Vamos a ver lo que sucede Ay, cuando hay una máquina que lamentablemente dijo Basta, me parece que es el piloto de Santa Clara Me parece que el piloto de Santa Clara Parece que agarró Mecha de vuelta Porque se mete en el pelotón A ver a ver si era así o no Así exactamente Brandon Burgat es el que manda Segundo Vargas, Guillermo Seiter Mirko Valtieri, en la cuarta ubicación Quinto Colazo, sexto Calegari Séptimo Ignacio Colazo Octavo Escobar, Gerosa, Gili Sánchez Maximiliano Escobar, Gonzalo Vincen Marcelo Lascano y José Bonafini Los 15 que mandan Entramos a la principal Entramos a la principal Y manda, manda, manda Brandon Burgat Luciano Vargas es el segundo Tercero Es Guillermo Seiter, Agustín Colazo La máquina de San Francisco Es el que se quiere venir para adelante Ahí hay lucha En la parte opuesta En la recta opuesta Una vueltita más Entran por la principal Los de atrás está en la lucha Gran carrera de Brandon Burgat Que hizo todo lo perfecto Una largada seccional Ahora Guillermo Seiter Es el segundo Pierde terreno Luciano Vargas Pierde terreno Luciano Vargas La tercera ubicación Porque se viene Se viene Calegari Y se viene Colazo Así ya están prácticamente Los tres juntitos La lucha por la tercera ubicación En otra historia Está Burgat En otra historia Está Seiter Ahí está la lucha Ay, como viene Valdico Calegari Para adentro Aguanta, aguanta La máquina de Luciano Vargas Va el Nico Calegari Por afuera A ver, por ahora Aguanta Vargas Va Calegari Por afuera El que se mete por atrás De Agustín Colazo Ahí están los tres pegaditos Una vuelta más Una vuelta más Entra por la principal Y vamos a entrar en la Última vuelta para Burgat Para Seiter Ay, ay, ay Como vienen Por la principal Se tira el Nico Calegari No puede con Vargas A ver, a ver si aguanta Ahora va por adentro El de San Carlos Le toca prácticamente La rueda trasera Y aprovecha Aprovecha ahora Agustín Colazo A ver que se la juega Todo por afuera Cuando se empieza Ahí le va la bandera Cuadro No metemos con el puntero Porque va a ganar Brandón Burgat Va a ganar Ganó el de Santa Clara Segundo Seiter A ver el tercero Quién es A ver, a ver, a ver Tercero Vargas Tercero Luciano Vargas Que aguantó todo El del trébol Cuarto Nicolás Calegari Quinto Agustín Colazo Sexto Mirko Gualtieri Séptimo Ignacio Colazo Octavo Axel Schilly Noveno Gonzalo Vincio Décimo Alan Sánchez Once para Nicolás Escobar Doce para Francisco Gerosa Trece Maximiliano Escobar En la ubicación Catorce Marcelo Lascano José Bonafini Cerrando los Quince mejores Ganó Brandon Burgat Gran tarea Gran resultado Para el piloto De Santa Clara De Buena Vista Una gran lucha Entre Vargas Calegari Y Colazo Así se pasó La segunda serie Ganó el de Santa Clara Ganó Brandon Burgat